Hablo ahora con Fran Casas, que es experto en el tema de seguridad. Le pongo punto al asunto de la alianza, tema con el que vamos a volver y universitario y lo que ha ocurrido ayer. Y hablo de otro tema. Hoy estamos a 9 de noviembre. Mañana es viernes 10 de noviembre y termina el plazo que se ha dado para tramitar el permiso temporal de permanencia para extranjeros. Extranjeros en general, pero a nosotros nos interesa mucho el universo venezolano. Y por supuesto ha habido muchos venezolanos que han empezado el proceso, pero ha habido muchos otros que no. Incluso ha habido gente que ha sacado la cita y no ha ido a la cita. Estamos hablando de entre 9.000 a 10.000 personas. ¿Qué va a ocurrir a partir del sábado? ¿Hay algún plan de parte del gobierno para saber? Aquellos que no han tramitado su permiso temporal permanente y que van a quedar en situación migratoria irregular, ¿qué va a ocurrir con ellos? Converso con el señor Casas sobre este tema. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para todo el público de extranjeros también a la orden. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Siente que hay, en todo caso, a partir de esta decisión, no prorrogar más este trámite para el permiso temporal de permanencia? ¿Siente que hay algún plan posterior para que se actúe desde las autoridades y desde el Estado con quienes queden en situación migratoria irregular, señor Casas? En principio me parece positivo que el Estado tenga que regular y gestionar el proceso migratorio para cualquier tipo de extranjero que se encuentre en nuestro país de manera irregular. El problema, y es un patrón quizás muy conocido en la actual gestión del sector interior, pero en realidad del gobierno de la señora Boluarte, es que básicamente se han encargado de gestionar, digamos, la seguridad en todos los ámbitos a partir de simplemente las declaraciones o la generación de normas, que son, digamos, documentos de gabinete, digamos así, ¿no? Pero, como bien lo mencionas, no necesariamente hay una estrategia detrás de todo ello. O sea, no sabemos qué se va a hacer, por ejemplo, con aquellos extranjeros, como ocurrió el año pasado con el gobierno de Pedro Castillo, si al momento de, por ejemplo, deportarlos, nuevamente van a ingresar, porque finalmente nuestras fronteras son altamente porosas, y además sabemos que no hay una buena articulación, digamos, con un gobierno como el de Maduro, en el cual no se puede necesariamente desconfiar en que realmente ellos también van a detener a sus, digamos, a su población, a sus ciudadanos, que están migrando de manera irregular. No lo sabemos. Entonces, es posible que al no haber una estrategia, por ejemplo, es que no necesariamente se cumpla con justamente esa sanción que quieren poner el Estado. Claro, porque lo que vendría, señor Casas, es eso que usted acaba de decir, sanciones. Si me pongo en el escenario de sanciones, ¿qué cosa me posibilita la ley a mí como Estado peruano y como, en todo caso, agente del orden? Hablo policía, Ministerio Público, hablo Poder Judicial, en todo caso hablo como Estado peruano. ¿Cuál es ese, digamos, ese bagaje de sanciones que podría aplicarse al extranjero irregular en Perú? Básicamente es la deportación. Es decir, es identificar a esa persona, ¿no? Al verificar que no tiene necesariamente, pues, todos sus documentos en regla y ni siquiera en trámite, pues, básicamente, se les encarcela por unos días y luego se procede a su deportación, prevé a coordinación con las autoridades de migraciones de Venezuela, ¿no? Pero la misma figura, que es el gran problema, ocurrió el año pasado, ¿no? Sí. Con el gobierno de Pedro Castillo, que se procedió a la deportación, pero, digamos, en menos de una semana, mucho de ese grupo venezolano, pues, retornó. De hecho, ahí están las cifras de la policía, que significa cada vez, en algunos momentos, ¿no? A personas que... Pero para el proceso de deportación necesitamos establecer articulación, coordinación y convenio, en este caso, con Venezuela y con el gobierno de Maduro. Si no, la deportación es imposible, ¿no? Exactamente, porque ¿quién los va a recibir? Ok. El proceso de traslado de estos migrantes que se encuentran a manera de regulación... Ahora, usted y yo debemos estar en... Usted y yo debemos estar en lo mismo. Yo no sé que haya un acuerdo de ese tipo, un convenio. ¿Usted sí lo sabe? No, no existe y, de hecho, tampoco lo han comunicado las propias autoridades. Exactamente. Es más, ¿no? Algunos expertos en esos temas ya migratorios, lo que han dicho es que la última, digamos, norma que sacó el Ejecutivo del actual gobierno en materia migratoria, justamente para establecer esta, digamos, la FI, este deadline, ¿no? Este punto último de espera para que se regularice este proceso migratorio, nos dicen que esta norma ya existía. No era necesaria nuevamente crearla, sino más bien lo que hay que hacer es que se ejecute la ley. Y para que se ejecute la ley implica justamente tener una estrategia y establecer esa articulación que actualmente no sabemos si existe. Ahora, la otra... O qué nivel de avance existe. Claro, no tenemos la información, y está clarísimo que no la hay, respecto a algún tema de articulación y convenio con el gobierno de Caracas. Queda entonces la alternativa de expulsión. Previo control de identidad, previo operativo que se hagan en las calles, previa colocación, como lo acaba de decir el señor Casas, en algunas comisarías, en algunos calabozos, en algunos lugares donde puedan estar a buen recaudo y cuidados por parte de la autoridad. Y la expulsión es realmente, o sea, concretamente ponerlos en la frontera. Y tendría que ser en la frontera con Ecuador. No veo frontera con Chile, no tiene ningún sentido. Frontera con Ecuador. Y ahí termina la labor, ¿verdad? Es decir, venga a la frontera y ahí te dejo. Y lógicamente te dejo y seguramente él expulsado verá si entra o si se va a otra parte. En todo caso, no sé cómo haremos con el gobierno de Ecuador, porque tampoco ahí hay ningún tipo de información. Quedarán en la zona neutra que no corresponde ni a Perú ni a Ecuador. Es lo único que entiendo. Sí, y efectivamente hay que entender, el público quizás lo sabe, quizás que se encuentren en nuestras fronteras peruanas, sobre todo en el norte, pues que nuestras fronteras son altamente porosas, ¿no? Cualquier persona realmente puede ingresar o salir, o cualquier objeto de naturaleza informal y legal también puede salir muy fácilmente. Porque no existe necesariamente la capacidad tanto humana y logística para poder detenerla, ¿no? Entonces, claro, no sabemos cuál es la estrategia. Tampoco uno pide que se resuelva esto de manera inmediata. Y es importante entender, para tener cierto nivel de confianza, realmente cómo es que la actual gestión está pensando justamente en estos límites para entender y poder contribuir. En cualquier circunstancia, la sanción, lo voy a poner entre comillas, ya sea la expulsión o ya sea la deportación, tiene que pasar antes por un tema de control de identidad. Es decir, por operativos policiales que busquen identificar a extranjeros indocumentados o irregulares. Lo que va a significar que, a partir de esta normativa, va a ser gente que, estando en falta, va a tener que estar detenida. ¿No vamos ahora a estar frente a un escenario de abarrotamiento, de hacinamiento total de lugares donde van a estar detenidos estos extranjeros? Por supuesto, uno tiene que ver con la capacidad que tienes tú para poder, digamos, hacer este tipo de control. En principio no existe la cantidad de policías suficientes o de órganos del Estado suficientes para poder realizarlo en las calles. Luego no tienes el espacio tampoco para advenerlos, con el cuidado incluso y el respeto que merece cualquier persona que puede ser termina y que no necesariamente es un delincuente. Sí, claro. En tercer lugar, y eso también hay que, digamos, tenerlo claro, ¿no? Y es que, digamos, algo que nos ha demostrado las declaratorias de los estados de emergencia, por ejemplo, para temas de seguridad, es que evidentemente este tipo de, digamos, de acciones tienden a, digamos, ser fuertes y potentes durante los primeros días de esta medida, pero luego bajan en intensidad, por lo que es posible que pasado un tiempo seguramente el control va a ser mucho más flexible. Claro. Insisto, pues no parece haber una estrategia detrás de... Por lo menos no la han comunicado. Y estamos a 24 horas que vence a este plazo. Lo que estamos esperando es que sea el ministro del Interior, que además tiene ya ahora su segundo pedido de moción de censura. Es decir, su tiempo de vida útil del ministro ya está definido. Su fecha de vencimiento en el cargo ya está definido. Tiene una segunda moción de censura con la firma de nueve bancadas, entre ellas las más, numéricamente hablando, las más importantes. Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Perú Libre y otros más. Ha sido muy gentil. Frank Casas ha estado con nosotros, experto en materia de seguridad, hablando sobre esto que es evidente. Se ha hablado tanto, porque esto no es de ahora. O sea, no es que hace tres días han dispuesto que el 10 de noviembre vence el plazo. Esto tiene hace tres meses. El 10 de noviembre sí o sí. Entendíamos que hasta el 10 de noviembre, con este plazo que tenía, la estrategia debería estar afinada. Quizá lo esté, pero estamos a 24 horas y nadie nos ha comunicado nada. Vamos a ver qué pasa a partir del 11. Si no pasa nada, todo esto va a ser un nuevo bluff que, por supuesto, no va a resolver absolutamente nada.